Estamos aquí En la zona de juego Totalmente equipada con computadoras Xbox y Wii Y ese niño que está ahí es Santiago Es un niño Que le teme a Chucky Y los payasos Y eso soy yo Y ahí está el Polo Polo saluda Polo Ya saludo, es muy penoso Ok, sigo con lo mío